Continúa el paro de 7 empresas de micros de larga distancia e incluso las próximas horas podrían sumarse otras empresas. Y atención porque la UTA advirtió que la medida de fuerza puede llegar a extenderse hasta el próximo día martes. Hay más información para compartirlo, lo hacemos en síntesis. Promesa. El presidente de la sociedad rural, Luis Miguel Echeverri, afirmó que el campo tiene la potencialidad de crear un millón cien mil puestos de trabajo. Adiós. Lesa humanidad. Dos ex policías, Omar Noche y Juan Antonio Mulasano, fueron condenados en Santa Fe a 8 años de prisión. Adiós. Nora Dalmaso. La Cámara del Crimen de Río Cuarto apartó al fiscal Daniel Miralles de la causa por el crimen de la mujer. Era inminente el juicio oral al viudo Marcelo Macarrón. Adiós. Ciberataque. Equifax reconoció que se robaron los datos de 143 millones de clientes. En Estados Unidos. La empresa está dedicada a riesgos crediticios. Ex militar uruguayo. Fue detenido en España Eduardo Ferro. Está acusado de violaciones a los derechos humanos. Adiós.